Y lo que más deseo en esta lisa fiesta Que papá no es, se la coja a tu vieja Que venga con los rehenos y los de meche magos Y que todos juntos me echen bien un cago Estamos en la mesa, la abuela no sonríe Porque esta redura se la comen los buitres Y si yo que me mira con cara de los quilos Abajo de la mesa me están tocando el piso Le guillo bien el ojo a la puta de mi prima Nos vamos para el baño, me chupa bien la pica Mi vieja que es tortiliva, no puedo tomar paga Tomarme algún patito, clavarme alguna paja Llevo el tío, tirito, otra con porquería Nos vamos de puta y aguante zapatillas Porque el tío sí, el tío sí Porque el tío sí, el tío sí Me toque de verdad, patrón